Tengo que agradecer que este trabajo lo empezamos con la gestión de Néstor. Veníamos trabajando y esto es una continuidad de la gestión de Néstor Di Pierro, que hoy ha tomado la aposta Carlos Linares, de la cual nos ha impuesto una dinámica como la que teníamos, incluso más, pidiéndonos que hagamos un poquito más de esfuerzo para ver si podemos completar los lotes con todos los servicios. Así que en eso estamos trabajando. Como decía Roberto, tenemos algunos trabajos pendientes acá en el Abazo, pero nunca se terminan, esto es la verdad, porque todos los días hay una necesidad distinta de la gente. Y bueno, el municipio está para eso y nosotros como funcionarios estamos para eso. Así que trataremos de cumplir con todos, no es solamente este barrio que tiene problemas, sino varios barrios que estamos planteando algunas situaciones. Hoy habrán escuchado en los medios que yo he salido a decir en realidad la política de tierra que estamos aplicando, lo que vamos a hacer en este primer año de gestión. Así que estamos trabajando tanto en el Abazolo como en la fracción 14-15, como en la Estela Mari, como en el kilómetro 8, el kilómetro 14. Bueno, si la suerte nos ayuda y el tiempo nos ayuda, en este año vamos a terminar, vamos a finalizar el año por lo menos con entre 450 y 500 lotes con servicio. Este trabajo que hace la municipalidad hoy por hoy, mayormente la parte de tierra donde tiene el privilegio de, primero antes de nada, darle la solución a los pibes del barrio. Y esto, este barrio Máximo Abazo lo fue criado a fuerza de ponchazo. Hemos pasado gestiones malas, gestiones buenas. Y como le decía recién a Alberto, esto no termina acá, tenemos que seguir trabajando para los pibes del barrio, para la gente que tenemos en zona de riesgo. Alberto ya se encuentra con todo su equipo trabajando en la radioestación para poder reubicar alrededor de 50 familias más que están en zona de riesgo. Mi señora sí hace varios años que ya viene peleando por un terreno, para ella, para los chicos. ¿Cómo está conformada la familia? Mi señora, yo y los dos nenes, son mis gemelos. Sí, gracias a Dios se le dio, ah, bueno. Y ahora, o sea, construir y levantar algo para la familia, para ellos más que nada, para los chicos. ¿Cómo es la realidad ahora? ¿Están alquilando acá? Estamos alquilando, sí, tenés un alquiler y bueno, yo en este momento no estoy trabajando por un accidente que tuve y ahora solamente trabaja ella y... Es un alivio más porque es el sueño que cada persona quiere, ¿no? Tener su terreno, su terreno propio más que nada, para salir adelante. Como todos estamos ahí, pero hay ciertas personas que a veces no están constantes esperando, yo hace mucho tiempo que estoy esperando. Tenía uno y bueno, surgieron problemas, pero hay que ser capto nada más y tener paciencia más que nada con las personas porque hay casos de emergencia y hay otros que no son casos de emergencia. Lo mío es caso de emergencia porque yo estoy en zona de derrumbe, entonces ahí no se puede habitar. Así que, gracias a Dios, adiós. Esperamos que todo salga bien, nada más soportar, sobre todas las cosas soportar, porque hay que soportar. Bienvenidos a todas las personas que me dicen, porque lo tengo que tener paciencia que está haciendo, se me ayudan a personas que me dicen, ¿no? Bueno, pues te llamen a tu caballero, y tú estás abierto. No te llamen a tu caballero y... ...tele resuelo y cao de pared. Si no te llamen tu caballero y te demandan tu caballero de tu caballero, pues te, te debo, ¿no? Te llaman con los caballeros que te damos hasta quedar aquí, y te bajes con el caballero. Gracias.